Vamos a detenernos un momento a tratar de reflexionar sobre algo que ocurrió hace unos días y que tuvo un nuevo capítulo el fin de semana, porque falleció Roxana Figueroa, es una de las mujeres que fueron atacadas en un ataque de odio de la semana pasada, donde estaban en barracas, en una pensión, y una persona que las venía hostigando reiteradamente les lanzó una Buma Molotov mientras estaban durmiendo. Murieron ya André Amarante, Pamela Cobas, que falleció pocas horas después del ataque, y ahora Roxana Figueroa, la única sobreviviente es Sofía Castro Riglos, quien permanece internada con lesiones muy graves. El atacante, de apellido Barrientos, está detenido, pero el ataque tiene estas características de odio, y nos parecía interesante poder hablar con Marta Dillon, que es periodista, que sigue estos temas, a lo que no dije es que las cuatro personas atacadas eran lesbianas y el ataque estaba vinculado a esto, de hecho las venía agrediendo justamente por esta razón. Marta, ¿cómo estás tanto tiempo? Reinaldo 7K se te saluda en radio con vos. ¿Cómo estás Reinaldo? Muchas gracias por llamar. No, no, al contrario, a vos por atendernos, me gustaría, porque siempre pienso que hay gente que a lo mejor no está tan siguiendo todos los temas, si nos podés primero contar un poquito más del ataque, ¿por qué se dio? Porque en principio suena tan irracional que apabulla, alguien que de pronto arroja una Buma Molotov contra cuatro mujeres que están durmiendo, ¿no? Claro, mira, primero, no es que quiera con intención de corregir, pero sí es quien falleció el 12 de mayo, ayer domingo, es Andrea Amarante. Ah, mira, tenía el dato al rebello. Claro, sí, sí, pero bueno, es también para ordenar la información, fue primero Pamela Cobas, después Roxana Figueroa, y ayer domingo Andrea Amarante. Andrea Amarante, además, había sido sobreviviente de Cromañón, pero no estaba en las listas de las víctimas que han recibido una reparación económica por esa tragedia, tampoco recibió atención de su salud mental. Sí, suena desquiciado, o sea, esto, pensar cuál es la razón. La razón que nosotros entendemos y damos es que es un crimen de odio. Es lo mismo que cuando hay un femicidio, ¿no? Curiosamente, a veces cuando hay femicidios, se entiende la razón porque está instalado dentro de la sociedad, que hay determinados varones que matan a las mujeres por celos, que matan a las mujeres porque dicen que no algo, o porque quieren terminar con una pareja, ¿no? Acá aparece como esta incógnita. Un crimen de odio es un crimen que se produce por la aversión a determinada identidad. Identidad quiere decir una persona lesbiana, travesti, trans, no binaria, bisexual. También podemos pensar crímenes de odio cuando se mata a una persona discapacitada solamente por el hecho de ser discapacitada, por ejemplo, que ha pasado, digamos, ¿no? O cuando se mata a una persona en situación de calle, que también lo hemos visto. Sí, que incluso es algo que en Europa se extiende mucho, ¿no? Las bandas de skinheads suelen atacar a mendigos, ¿no? Gente que está durmiendo en calle. Totalmente. Y lamentablemente, acá estamos viendo que pasan esas cosas, ¿no? Yo vivo también en el barrio de Barracas, y he visto chicos tirando piedras a los ranchos que se arman en la calle por la extrema precariedad de la vida. Pero no me quiero, y esto es muy preocupante porque es parte, digamos, de un marco político que hace posible pensar que algunas personas sean descartables. Y esto es muy preocupante. Y algunas personas que tienen, que son nombradas, ¿no? Cuando en Davos el presidente dice que los feminismos y los lobbies, estoy haciendo comillas, LGBT, le quitan recursos al Estado, que se convierten en una fuga de recursos, ¿no? Está diciendo exactamente esto, que hay personas pobres, como eran las chicas que vivían en el hotel de Barracas, que le están quitando recursos a otras personas pobres, que valen más por ser heterosexuales o por no luchar por sus derechos, ¿no es cierto? Y esto se hace carne en algunas personas que ven, que creen en estos discursos, que los escuchan en sus oídos cuando piensan, van acumulando esas broncas que también, digamos, se dan en una precariedad también muy clara, porque, digamos, vivir en una pensión, en un hotel familiar, donde hay mucha gente usando la misma cocina, los mismos baños, ¿no? Donde los ruidos de los otros, los dolores de los otros, todo eso se mezcla. Digo, es parte de la precariedad de la vida con este condimento muy importante que es la aversión, el odio contra identidades sexuales que encarnan la diferencia y que esa diferencia es lo que muchas veces no se tolera. Y que los discursos de odio son fundamentales para alentar esta posibilidad de pensar que hay personas que pueden ser eliminadas. Nosotros festejamos, festejamos, es una manera rara de decirlo, pero cada 7 de marzo se recuerda el día de la visibilidad lésbica por el asesinato de Pepa Gaitán, también una lesbiana pobre, en un barrio pobre del Gran Córdoba en el año 2010. Y en el año 2010 los discursos de odio eran moneda corriente porque estábamos discutiendo matrimonio igualitario. Y teníamos en la televisión, como lo tuvimos durante la discusión del aborto, tanto los discursos a favor como muchos discursos en contra que eran aberrantes sobre nuestras identidades. Por decir uno, Mirta Legrán preguntándole, no me acuerdo realmente a qué pareja de varones gays, si no había posibilidad de que violaran a un hijo adoptado si tenían esa posibilidad de adoptar. Si de pronto los gays se adoptaban, no podían los niños ser violados. Eso es aberrante. A propósito de declaraciones, mirá, me están pasando acá en producción, si querés lo escuchamos juntos, porque yo no lo escuché esta mañana. Hizo referencia el vocero presidencial Manuela Dorni al ataque a las mujeres ahí en Barraca. ¿Lo escuchamos? Dale. La verdad es que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba en molotov contra, en este caso, contra estas cuatro personas que podrían haber sido más, digo, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Y lo que se puede hacer, bueno, ya te digo, nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos describís como por cualquier otra cosa. Digo, a ver, nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No sé si querés agregar algo. Lamentablemente no lo escuché, estaba tratando de ver si conectaba la radio, pero el retorno... Ah, no, no lo podías haber escuchado, el retorno no era bueno. Lo que decía sintéticamente es que lo repudia en todos sus términos, pero no lo considera un atractado a un colectivo determinado. Bueno, porque, digamos, no es un colectivo determinado, pero en principio el ataque es a unas personas determinadas que eran lesbianas, y esto hay que decirlo. No estamos, el agresor no nos atacó a todas. Sí, por supuesto, nos provoca dolor a todo el colectivo que se organizó en estos días para brindar apoyo a las compañeras heridas, para seguir brindando apoyo ahora a quien ha sobrevivido. A mí lo que me parece que está insistencia en decir, bueno, sí lo repudio, pero no es un crimen de odio es lo que quiere decir cuando dice no ataca a todo un colectivo. Y sabemos que los crímenes de odio es una figura penal que está bien descrita. Hay acuerdos internacionales de los que Argentina es firmante y que además por constitución son acuerdos preexistentes, o sea que tenemos que cumplir, que tienen que ver con los métodos, con esto, con los hostigamientos, digamos, no es que es una idea nuestra que esto es un crimen de odio. Digamos, el uso del fuego, la premeditación en preparar una bomba molotov, digamos, un hombre solo puede atacar a cuatro personas con ese poder letal como para terminar con la vida de tres, digo, sin haberse preparado, porque estamos bastante preocupadas que con esta minimización de lo que fue este hecho, que es una masacre, realmente, traten de imaginar la escena, traten de imaginar lo que significa, haber quemado a tres personas sin darles posibilidad de sobrevida y con la otra, además, luchó, porque lo vieron los testigos, yo estuve en el hotel y estuvimos recolectando los testimonios, luchó con la sobreviviente para volver a tirarla al fuego que se había encendido en la habitación. Esta decisión de matar es parte de la descripción de un crimen de odio, es buscar la eliminación completa, la deshumanización de esos cuerpos que las personas que, transfóbicas, lesbofóbicas, homofóbicas, insisten en pensar como identidades menores, ¿no? Como personas sin decisión propia, no sé, yo escuché como tantas personas la entrevista que hicieron en Radio con Voz a Nicolás Márquez, y que fue, era realmente la expresión más clara de lo que estamos hablando en relación a los crímenes de odio, ¿no? Esta idea de que son personas, o sea, de hacer de un colectivo una descripción completa, ¿no? De autodestructivas, viven tanto tiempo, al menos un montón de datos que no existen, que no los sacó de ningún lado, sino que solamente se instalan de tanto repetirse, igual que repetir que el SIDA ataca un 80% de los homosexuales, cuando sabemos que la feminización del SIDA, sobre todo en los lugares más vulnerables como en África, ha superado ampliamente. Sí, sí, tiene que ver con relaciones heterosexuales, no homosexuales. Total. Te quiere consultar mi compañera Verónica Castañares. Marta, buen día. Hola, Verónica. Te escuchaba y me preguntaba, ¿cómo se contrarresta esto? O sea, los discursos, todo lo que se escucha, todo lo que... Viste que hay muchas personas que por ahí te escuchan a vos y les queda claro, y después se pierde. ¿Dónde vas a buscar información? ¿Qué haces? Mirá, información, yo entiendo que está disponible, o sea, ahí está, por ejemplo, la agencia Presentes, está el suplemento Soy, pero aparte se pueden estar en la Federación de Lesbianas, la Federación LGBT, está la Comunidad Homosexual Argentina, fuentes hay un montón, digamos, una puede googlear lesbo-odio y te van a salir un montón de explicaciones. Yo lo que creo es que lo mejor primero es comprometerse con quebrar la insensibilidad frente a la crueldad que se está volviendo cada vez más presente en nuestra sociedad. Por eso yo hablaba al principio de no pensarlo solamente como un ataque a las lesbianas, o sea, es un ataque de odio, y tenemos que decir la palabra lesbiana, que es una palabra que se calla mucho, que es una palabra que nos vuelve muchas veces inexistentes, pero también hay que pensarlo en conexión con otros crímenes de odio, como a los mendigos, como esta idea de pensar que las personas que viven en la calle hay que sacarlas para limpiar la ciudad, esta idea de limpiar a una persona. Digo, para mí, ¿cómo se sigue en este momento tratando de compartir las cosas que nosotros compartimos en redes? Hoy hay una movilización... Eso te iba a preguntar para cerrar la charla, si podías dar los datos de la movilización de hoy. Hoy a las 18 horas nos vamos a reunir en la Plaza Colombia que está en Herrera y Quinquela Martín, muy cerca del hotel donde sucedieron los hechos, íbamos a caminar hasta la puerta del hotel para seguir dándole visibilidad, porque realmente estamos muy preocupadas por la causa judicial, estamos muy preocupadas porque ni la fiscalía ni el juzgado dan datos certeros a la prensa, y porque hay posibilidades de que sin investigación correcta esta persona sea declarada inimputable, y no queremos que esto suceda, porque este hecho hay que investigarlo y hay que permitir que seamos testigos y testigas todes de cómo se reconstruyen estos hechos. Así que hoy a las 18, repito, en la Plaza Colombia, que es en Herrera y Quinquela Martín, vamos a caminar hasta Olavarría, el 1600, que es donde era el hotel. Bien. Marta, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Marta Dillone, periodista, habitualmente trabaja sobre estos temas y queríamos consignarle lo que va a pasar esta tarde. Yo dije mal, entonces la última fallecida fue André Amarante, que se suma a las muertes de Pamela Cobas y Roxana Figueroa. Está peleando por su vida Sofía Castro Riglos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!